Cuando la pose tira en el click, cuando interpreta tira en el okay Tengo gente calada for me, tengo core pidiendo volver Hasta cuanto puedo conseguir, hasta cuanto puedo resolver Mami no te preguntes por mi, pregúntate porque ya no son 10 Cuando la pose tira en el click, cuando interpreta tira en el okay Tengo gente calada for me, tengo core pidiendo volver Hasta cuanto puedo conseguir, hasta cuanto puedo resolver Mami no te preguntes por mi, pregúntate porque ya no son 100 Después de esta hago la estatua, reverencia ante mis pies Si la chupa el saco y corbata, la chupa simple como es Le prendí las gemas al rasta, que ahora no es para vender Situaciones que solo se narran, cuando la globa me llega al pie Pisa en mis pagos y no pegan, así que cambiate la refe Las baldosas quemándose, cuando pisas el F El chino pascando en azario, una pegada inocente Escuchan lo sienten, no hay sonido como este Así que correte Cuando la pose tira en el click, cuando interpreta tira en el okay Tengo gente calada for me, tengo core pidiendo volver Hasta cuanto puedo conseguir, hasta cuanto puedo resolver Mami no te preguntes por mi, pregúntate porque ya no son 10 Quiero tu cuerpo cubierto de pieles, estas muñecas ya no me alcanzan Quiero estas manos dentro de la nieve, porque el hielo ya no me alcanzó Dale y dale con el writing, pulco un descanso porque estaba lit Acostumbrado a lo que sonaba, que no quería nada para mi Ahora estoy fino y en alcance, ahora si, es por mi Por mi familia, por Nuevo Reli, por los album que vienen por ahí Ah, y por fin, dame la mano, hay un paisaje dibujado para vos, para mi Si que si, es así, para ellos que estuvieron cuando mi cabeza decía Calma, está por venir, pero ahora ya no pide papi De malaburo más trama, sangre manchar, garganta cortar, oído ganar Silencio es matar, te que soldado, suficiente estuve para que ahora pueda soltar Cuando las voces tira en el click, cuando interpreta tira en el okay Tengo gente caliendo for me, tengo coras pidiendo volver ¿Hasta cuánto puedo conseguir? ¿Hasta cuánto puedo resolver? Mami, no te preguntes por mí, pregúntate porque ya no son 10 Cuando las voces tira en el click, cuando interpreta tira en el okay Tengo gente caliendo for me, tengo coras pidiendo volver ¿Hasta cuánto puedo conseguir? ¿Hasta cuánto puedo resolver? Mami, no te preguntes por mí, pregúntate porque ya no son 100 Gracias.